La coordinadora de Mujeres de Movimiento Ciudadano, Janet Ramos, reconoció que su partido, si bien está a punto de perder su registro por la baja votación que tuvo en los pasados comicios, mantiene su confianza y organización con miras al año electoral 2019, en el que se renovarán los 25 diputados del Congreso y que consideran será un parteaguas para lograr una mayor presencia que les sirva para afianzarse en el gusto electoral de los ciudadanos. Luego de considerar que aún con la baja votación obtenida se logró mejor posición que otros partidos como el Partido de la Revolución Democrática, dijo que el Movimiento Naranja logró obtener buena representatividad y puede estar cerca de los ciudadanos con 7 senadores y 28 diputados federales. A nivel nacional, nuestro dirigente Dante Delgado, ahorita que queda como senador, son 7 los que quedan a nivel nacional, 7 senadores, 28 diputados federales y pues bueno, yo creo que el Movimiento Ciudadano a nivel nacional está creciendo, está muy bien, aquí en el Estado pues todo el movimiento, seguimos trabajando duro pero pues bueno, vamos poco a poco y en en general las bases principales del Movimiento Ciudadano del fuero no queremos que siga habiendo el fuero, la revocación del mandato, trabajar austeridad, quitarle la pensión a los, ahora sí que a todos los políticos y expresidentes. Estableció en conferencia de prensa que ya fue estructurada una agenda de trabajo para los siguientes meses en los que respaldarán las acciones que se emprendan desde el Legislativo Federal, donde el dirigente de este partido Dante Delgado tendría una senaduría para dictar línea a seguir. Por otra parte, respecto a que si Movimiento Ciudadano refrendaría su alianza con el PRD y Acción Nacional, dijo que el Frente Común sí sirvió para medir las fuerzas y los resultados obtenidos no es por un mal trabajo, sino por el efecto Andrés Manuel. El hecho de haber ido juntos a un principio fue hacer un frente común para cambiar de régimen y las cosas como se estaban haciendo, porque antes de firmar la coalición, que la coalición solamente dura nueve meses, fue el frente que termina en el 2024. Que se haya hecho también en el electoral, yo creo que es un ejercicio bueno, que se haya hecho para medir las fuerzas como estamos, pero la verdad el efecto Andrés Manuel fue lo que arrasó y pues bueno, eso fue también algo que nos perjudicó a todos los partidos, pero yo creo que pues era ya de esperarse toda esta situación, pero la verdad nosotros creemos que no es que haya perjudicado o no, simplemente vimos cuáles fueron los resultados y ya vemos si para el 2019 vamos juntos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello. Gracias. 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 Gracias.